Bienvenido gente, vamos a hacer sexaje de pollitos y vamos a ver si es hembro macho, por ejemplo esta es que hay una gallinita, una pollita brama, bien hermosa ahí, la estamos viendo acá, acá vemos alitas que separan alitas, por lo tanto este va a ser una, este va a ser una hembrita bien hermosa, por ejemplo mira acá, se ven las alitas, están separadas del otro lado, no sé si se puede llegar a apreciar, a ver no sé, no quiero maltratar a mi pollito hermoso, a ver si se puede apreciar. No sé si se puede ver, aquí está, está hermosa, está hermosa, mire aquí se debe ser separada en las alitas, por lo tanto es una hembrita, esta es una hembrita hermosa, mire aquí gente vamos a hacer un sexaje de pollitos, vamos gente viendo este pollito por ejemplo, mire aquí vemos sus alitas que están casi parejos, este si va a ser un machito, un machito brama, aquí tenemos el futuro padre, que va a ser de las bramitas, está hermosa, ahí estamos presentando sus alitas, donde se puede hacer el sexaje de los pollitos, este va a ser un machito hermoso, y le presentamos, saludos a pollitos, de cuidado, cuidado por el petróleo, ahí estamos, el pollito hermoso, ahí está, bien hermoso, ahí estamos buscando nuestro pollito gente, acá en este criadero de bramitas, hermosa, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, porque se ha comido un montón, vamos a seguir mostrando el siguiente pollito gente, a ver que nos trae, acá tenemos otro pollito, que está hermosa también, vamos a ver a sus sexajes, si va a ser un machito o una hembrita, como dijimos de los machos, esta parte tiene que ser pareja, como vemos acá también, a ver, este va a ser en una hembrita, mire bien hermosa, porque esta parte es un poco más grandecita, por lo tanto tenemos una hermosa hembrita acá, está bien bonita, está bien bonita, ahí que también se puede apreciar un poquito más, bien tranquillita, esta es otra bramita bien hermosa también, que tenemos acá en nuestro criadero de bramas, gente, pueden ver nuestro pollito, este ya es un pollito que, de dos semanas, este pollito tiene dos semanas de nacida gente, está hermoso, mira sus patas, sus patas de la bramita, todo, todo bonito, todo hermoso, se quiere volar, ahí está, tenemos otra brama, bien hermosa, no sé si lo podemos apreciar, está bien bonita, dos meses de nacido, también vamos a ver sexaje, de este pollito, está bien bonito, bien gordito, ahí te hace salita, justo abrió, miren gente, este es un machito, por ejemplo, porque tiene todas las alitas casi iguales, no sé si lo pueden apreciar, este es un machito, que va a ser un papá, está bien, no, tiene las características de todo una brama, porque miren las patitas, que tiene todo plumadas, y está bien bonito, la miran, ahí todo, una brama, va a ser un padre, bien hermoso, ahí gente, le estoy compartiendo este video, en este Viajeros Perú, el sexaje de pollitos brama, que creamos puro brama gente, gracias, gracias, que os pide pollitos, chao, chao, dile.